Cual de los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sal a escuchar Mi serenata La serenata De un ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Morena de ojos negros Como mi suerte Con esos labios rojos Me das la muerte Alza los ojos Y mírame a mí No seas ingrata No seas así Dicen que no se siente Dicen que no se siente en las despedidas Dile al que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que te adora Cuando se quiere Cuando se quiere Si hasta se llora Mi serenata No se siente en las despedidas Corte en las despedidas Que te adora Corte en las despedidas No se siente en las despedidas Gracias.